Bueno, hora de juntar eso y eso Caja y motor No sé si eso va a filmar bien, pero bueno Intentaremos no usar cadenas esta vuelta No sé si eso va a filmar 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 Cuatro de estos No sé si eso va a filmar No sé si eso va a filmar El último No sé si eso va a filmar 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 Así que es mejor poner una tabla Debajo Ah, están ahí abajo Una tabla así Para levantar un poco de la parte de atrás Debajo a la parte de atrás Y a la parte de atrás Debajo a la parte de atrás Debajo a la parte de atrás Recuerden Antes de poner la El Flywheel No sé El Flywheel está acá Está restaurado ¿Dónde está? El Flywheel Antes de eso Recuerden Que hay una chapa que va Esta ¿Se acuerdan? Esta Si se olviden de poner esa Después van a tener que sacar todo de nuevo Esta va verde de un lado Y gris del otro El gris va para allá Por supuesto Entonces No te puedo creer Ahí está Ahí va Pensé Pensé Que la había pintado al revés Pero no Ahí está Y el Flywheel tiene Dos tornillos Que son más anchos que los otros Entonces Puede ir solo en dos posiciones Y ahora Voy a poner eso Bueno El Flywheel está Está on ¿Sí? Eh Como ven Estas dos Tuercas Son más grandes Que estas cuatro ¿Sí? Ahí tuve que reemplazar una Ahí tuve que reemplazar una Porque estaba un poco Esta estaba un poco Echa Pero bueno Las otras están bien Están torqueadas Tienen Yo les puse distinto torque Esta la puse 40 Y esta 60 Pero Muchas veces Ni se torquean Pum 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 Y queda Pero bueno Eso es Cada uno Con su Con su libro Después Estas Tenían pasantes Del otro lado O sea que Yo tenía que En muchos vehículos Estos Yo no me acuerdo de esto Si es así Tal vez esto está Está cambiado Pero En muchos vehículos Uno las pone Y las tuercas traban Del otro lado ¿Sí? Entonces uno No tiene que preocuparse Por entrar ahí atrás En este caso Estas dos están Están fijas Y estas dos Pasan Del otro lado Así que Tuve que meter una 916 ahí Dato interesante Si esto está puesto Como tiene que ir así Contra Contra El block La llave no entra Pero Si lo ponen Si lo cuelgan De este lado Y la llave De este lado Entra perfecto Después Si es una llave finita Tal vez entra también Pero bueno Ahora Aquí Va el embrague ¿Sí? Entonces Acá tenemos Disco embrague nuevo Y este ¿Sí? La carcasa del embrague Que También es nueva Que el otro disco Estaba hecho cómodo Para poner esto Es muy simple Necesitan uno de estos O bueno Yo lo hago con uno de estos Es una Es una Es una Llave Para centrar El disco del embrague Pues el embrague El embrague Va flota ahí ¿Sí? Y va apretado con esto Ahí ¿Sí? Pero Esto Este es Esta Acá es donde entra La estría ¿Sí? De la caja De este lado ¿Sí? Entonces Tiene que estar en el medio Para que No sea un lío ponerlo Todo ¿No? Cuando eso está en el medio Después esto Cuando aprieta El embrague Puede girar ¿Sí? Aunque Para ponerlo Como no se puede poner liberado Hay que ponerlo apretado Y para ponerlo apretado Se necesita poner con Este Con una Una llave como esta Básicamente Lo que esto hace es Hacer 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 esto ¿Sí? ¿Sí? Entonces Con esta parte sostiene El disco del embrague Y con esta Mete O esta O esta O esta No entra Ninguna de las dos Es esta Entonces Tengo que cambiarle La punta ¿Sí? Por eso Estas cosas Traen varias puntas Esto Calza ahí ¿Ven? Y esto Lo alinea ¿Sí? Es una pinza Es una llave Muy simple Una herramienta muy simple Ahora El embrague Tiene Un frente Un frente Y un atrás ¿Sí? Generalmente Algunos discos Dicen This side to flywheel ¿Sí? Que básicamente Quiere decir Este lado Al disco A esta corona Que en este caso En este caso No tiene Pero si no tiene Si están en duda La parte levantada Va hacia afuera ¿Sí? O sea Que esto es chato La parte chata Digamos Va contra La corona Y la parte levantada Y la parte levantada Va hacia este lado ¿Sí? Entonces Nada Lo ponemos así Le ubicamos La pieza esta Lo ponemos ahí Lo centramos Y le ponemos Y le ponemos los tornillos ¿Sí? Ofrecemos los tornillos Lo primero ¿No? A la que quede Ya ha puesto La parte quema Una corte Dica Ahora esto chequenlo siempre Que esté Que haya entrado bien Y que esté en el medio ¿Sí? siempre tiene un poquito de movimiento por la distancia pero tiene que estar lo más en el medio posible porque se van a ahorrar trabajo más tarde tratando de poner la estría de la caja y este no entra que tal vez es una señal mejor, porque este es muy fuerte no le sonó de tres octavos que entra justo vuelvo a ver ahí a donde lo tenía cuando empiezan a apretar se aprieta el disco empieza a apretar el disco una vez que apretan dos o tres tornillos ya lo pueden soltar a veces sucede que siente que está en el medio que parece que está en el medio o la llave esta a mí me ha pasado por ejemplo que tiene dos o tres cabezas distintas ninguna de las cabezas anda bien en el agujero entonces uno lo hace lo pone igual con la cabeza que más llega y hay movimiento entonces lo trata de centrar lo más que puede aprieta esto y después tarda mucho en poner la caja y se da cuenta que bueno que tiene que venir acá aflojar cambiar la posición del disco porque no va a entrar pero bueno pasan en este caso parece que está bien en el medio que va a estar bueno el tema cuando tiene una llave más chica es mejor para ajustar más fuerte cuando tiene una palanca muy larga hay que tener cuidado porque ¡paf! bueno y ahora sacan la llave la pinza esta la herramienta esta y ahí está queda en el medio un poco de grasa y esto debería entrar así que ahora veremos vamos a levantar un poco bueno ahora sí vamos a levantar un poco una cosa que debería haber hecho y no lo hice y ese es un grave error antes de hacer todo lo que hice recién y eso es por apurado el disco pruébenlo en la estría que entra bien porque me ha pasado que una hora tratando de ponerlo el disco está derecho todo está perfecto y no entra y cuando saco todo para ver qué pasa después pruebo el disco y esas cosas de los repuestos depende quién los hace ¿no? no entraba casi entonces tendría que haberlo probado pero vamos a ver si si la vida nos acompaña con esto estoy hablando mejor castellano eso de hacer los videos me hizo bien bueno a ver a ver grasa coperese esta es una grasa de de cobre dice o y y y y y y ¡Gracias! 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 Esta tiene que estar bien derecho Esto es lo que estoy haciendo acá Siempre es mejor que tienen otra mano ahí ayudando Ahí entró Ahí entró Bueno Miren lo que hice, ¿no? Lo puse en cambio Empecé a girar La estrilla Para que enganche con el otro Y la fui moviendo y ¡pum! Ahora Buscar los tornillos Y cerrarlo ¡Nos veo luego! Bueno Ahí está Motor Y caja Sí Acoplado, digamos Sí Ahí me di cuenta Porque yo lo vi No sé dónde lo leí en un libro me parece Pero... Pero... Recuerda que yo decía Esta tapaba gris de un lado y verde del otro ¿Ven el verde? No se ve ¿Sí? O sea que... Yo no me preocuparía por ese color ese Porque... Porque una vez que está dentro Ya está Lo único que se ve es el... Y cuando vaya el burro ahí También desaparece casi todo el... El gris de ese lado Pero bueno... Este... Yo lo hice y... Pero bueno... Me parece que no tiene sentido Pero bueno... Ya está listo Y ahora voy a empezar a laquear un poco ahí Para después... Montar las ruedas Y... Y después... Este... Bueno... Nos vemos después